Tras la decisión del presidente Luis Arce de no asistir a la Cumbre de las Américas en apoyo a los países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, el diputado de oposición Miguel Roca señaló esta acción como una pésima decisión por parte del gobierno y que se debería priorizar las relaciones con los países que verdaderamente brindan algún tipo de ganancia al país. A su vez, el diputado Alejandro Reyes recalcó que al aislarse de este tipo de eventos puede generar una afectación económica en el país a futuro. O sea, ¿quiénes no están yendo? ¿Por qué no están yendo? Porque no han invitado a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Acaso les vendemos un peso? No, y se va contra Estados Unidos. ¿Cuántos millones de compatriotas tenemos en Estados Unidos mandando todos los meses remesas? Nuestro principal socio comercial, aparte del negocio del gas, es Estados Unidos. Esto es un error, no solamente un error deplorable, esto es una traición a Bolivia. Estamos saliéndonos de la comunidad internacional en un momento donde necesitamos la cooperación para salir adelante económicamente. No están midiendo las repercusiones y simplemente le gusta reunirse con sus amigos represores porque eso es lo que sostiene este gobierno, la represión y la persecución. Y el presidente, quien es un economista en teoría, debería él ofrecer las soluciones económicas para salir adelante. No lo está haciendo.